Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas En esta historia que narro, la princesa se marcha Por creer la mía hoy no es Por tan creído y sentirme súper amar Indestructible y morir a devorar Mi abuelo y el Titanic es un neguerba Y su nieto no es de hierro, ni un inmortal Un soberbio retido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si alemón ya no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Decía estar dormido, pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma entera Menos la reina y el portón abierto por si quiere volver Mi prepotente me sentía súper amar Indestructible y morir a devorar Mi abuelo y el Titanic es un neguerba Y Romeo no es de hierro, ni un inmortal Un soberbio retido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si alemón ya no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Y si estás dormido, pero me despido Quédate con todo, aquí me despido ¡Mendosa! Me quiero, ¿no? ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!